Maldito invierno De ciudad y el frío me ha calado Mis huesos de villano Sigo enganchado a lo que no ha de llegar Y ahora duermo de acostado Para no ser envenenado Por los labios De la adversidad Maldito invierno Me has dejado en la estación Ando buscando el vagón De los vasos de ginebra ¿Dónde estará hoy Aquel viejo rock and roll Del tacto de tu melena? Maldito invierno Que te jodan Estoy cansado Sin bandera derrotado Soy piel y hueso Capturado Asustado Y ahora duermo de acostado Como un tipo Encausado Por los jueces De la redacción Maldito invierno Me has dejado en la estación Ando buscando el vagón De los vasos de ginebra ¿Dónde estará hoy Aquel viejo rock and roll En el tacto de tu melena? Maldito invierno Que te jodan Maldito invierno Que te jodan Que me has dejado en la estación Ando buscando el vagón De las noches de tormenta ¿Dónde estará el ron? De aquel viejo rock and roll De los días sin salida Maldito invierno Que te jodan Que te jodan Maldito invierno Maldito invierno Maldito invierno Maldito invierno Maldito invierno